Ya la segunda semana consecutiva que recibimos un comerciante del área central que está movilizando sin mucho en función de poder mejorar el proyecto que oportunamente ingresó por parte del Ejecutivo, que así como ingresó no se va a aprobar porque lo pidieron más del 70% de los frentistas afectados, es decir, 100 sobre 140 que era el total, y lo pidieron por escrito. Con lo cual nos vamos a avanzar con una obra que tiene ese grado de no aprobación por el momento. Pero no es porque los vecinos no quieran que mejore el área central que vamos a estar todos de acuerdo en eso, porque es necesario, porque no solo que son feas en algún lugar, sino hasta peligrosas para su tránsito y estaría muy bueno hacerte un área central uniforme y nueva y vender eso como una gran vidriera de Galvez hacia la región. Eso vamos a estar todos de acuerdo, indudablemente. Lo que pasa es que era un costo excesivamente elevado y una financiación excesivamente corta. Justamente se está trabajando en esas dos variables, en que el costo se pueda bajar pidiendo más alternativas de presupuesto y más sobre todo en lo que respecta a la mano de obra y tenemos entendido que se va por el buen camino y ampliar mucho más esas seis cuotas que está dando el Estado. Bueno, buscar alternativas de financiación, tanto sea por parte del Estado o por parte de TECELO, para mejorar y mucho la facilidad de financiación. Así que bueno, por el momento ese proyecto como está no se iba a aprobar, pero si los mismos interesados, que son los comerciantes del área central, porque supuestamente si bien viene una persona manifiesta de venir en representación también de otros, vamos a escuchar y si el proyecto en un momento realmente se mejora en lo que tenía que mejorarse, se volverá a analizar y con mucho gusto se volverá a consultar a los frentistas y si esta vez no hay un alto grado de oposición, se avanzará. Caso contrario, se esperará una oportunidad que esas dos variables, fundamentalmente, sean más favorables hacia el afectado, beneficiado por un lado, pero que tiene que pagar el costo de la obra por el otro, que son esos 140 frentistas. Del punto de vista mío y de varios de los concejales, entendemos que debe retirar el proyecto, así nosotros podemos cerrar la sesión extraordinaria que sigue abierta en cuarto intermedio, que fue donde ingresó ese proyecto, y después cuando el proyecto esté pulido y mejorado, ingresarlo en las sesiones ordinarias que estamos teniendo durante el año. Es lo que pienso yo, hasta aquí el Ejecutivo no lo ha retirado, pero lamentablemente en esas condiciones, de todas maneras, ya le hemos informado que no se puede, por una cuestión de lógica simplemente, y de números y de matemáticas, por el nivel de oposición no se puede aprobar.